Cuando miro a tus ojos, puedo ver tus mentiras Tu forma de actuar y de pensar Para mí son muy confusas Mi cuerpo está lleno de gusanos Cuando miro a tus ojos, me gusta tu piel Tu forma de actuar y de pensar No sé si son tus años Otra vez Mis neuronas Mi cuerpo está lleno de gusanos Moldidos Mi cuerpo está lleno de gusanos Moldidos Mi cuerpo está lleno de gusanos 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 Mi cuerpo está lleno de gusanos